Hola a todos loquíneros. Hoy les diré un corto aviso. Les digo que ya se abre preguntas y respuestas pregúntenos lo que quieran pueden ser 10, 15 o 20 preguntas. Pero checa que la pregunta no esté repetida y no me preguntes cosas que no tengan sentidos o preguntas estúpidas no la responderé. Tienen hasta el 27 de febrero para preguntarme. Así que no olviden las indicaciones. No repitas las preguntas y no preguntes tonterías. Esto acabó el video. Adiós a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!